Nos reunimos aquí, como lo hacemos siempre los comunistas, para hablar de la vida y de la lucha, de nuestras esperanzas e ilusiones, de nuestra confianza en el futuro luminoso de nuestra patria. ¡Agrupémonos todos en la lucha final, el cerebro humano es la internacional! ¡Agrupémonos todos en la lucha final, el cerebro humano es la internacional! ¡Viva la República, viva la democracia, abajo el fascismo, abajo la reacción! ¡Agrupémonos todos en la lucha final!